¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bájale una rayita a tu volumen! ¡Porque ahorita ando bien fierro! ¿Cuál es el pinche pedo que... ¿Cómo que está jodido, pinche ginger? Si yo tuviera ese culote, ya sería millonario. ¿Qué? ¡Quería tener padrote mamado! Hay que chingarse, mamacita. La vida no es nada fácil. No, no es que sea mamón. ¿Me colgó, compadre? Ella se lo pierde y yo me lo ahorro, compadre. Ya sabes cómo son de cabronas, güey. Sí, compadre. Lo único que quieren es dinero. Y lo único que quiero yo es panocha. ¿Tú qué prefieres, compadre? Chile, pues dinero y panocha, compadre, ya sabes. A ver, compadre. Tú eres de los míos, carnalito. Préstalo que mandó el perro. Aquí está, compadre, mire. Ahí le va. Mira nomás. ¿Cómo ves, compita? ¿Le damos o qué? Pues qué es, güey. Es cristal, carnal. ¿No lo conoces o qué? Pues nunca lo he probado, pero pues... Vamos a darle. ¡Date para él, compadre! No, hombre, carnal. ¿Cómo se ve que no sabes, compadre? Así que nomás consume lo de su barrio, ¿eh? Pues pura suave. Yo nunca había conocido a esta pinche roquía. No, hombre, ahorita vas a ver lo que es bueno, compadre. ¡Si está mamalona! No, hombre, está buenísima. Nomás que esta sí no se desperdicia nada, compadre. ¡Chinga su madre! ¡Vámonos! Es un rayón chido, pa' ver si es cierto. Ahora sí, compita, ¿qué tal? Ahí está. Date. ¡Oh, su perra madre! ¡No me pico un chingo, pero...! ¡Dale, cabrón! ¡Acábatela! ¡A la verga! ¡No me lo mames! Parece que me nalé un pinche gato con los niños de fuera. ¡Te mamaste, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Oh, su pinche madre! Si no lloras, no jale a esta madre, compadre. ¿Sabes inyectar? ¿A poco se inyecta esta mamada, güey? No, hombre, carnal. Yo te digo de ponerme unos chochos, carnal, porque ahorita me voy a quedar aquí bien pegado dándole. Pues la neta, nunca he inyectado a nadie, compadre. Pues ahorita vas a prender. ¡La verga, güey! ¡Entonces el perro es tu patrón! ¡Simón, carnal! ¡Es bien menos!